Esto, han caído. Buen tiro. No, 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 no. Recibido, me acerco al objetivo. Todo listo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo listo para disparar. Los enemigos han caído, no mal. Me dirijo a su posición. A tu señal, líder costo. Impresionante. Enemigos eliminados. Campamento listo para los proscritos. No, 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 no. Para los proscritos estarán mucho mejor equipados para enfrentarse a los Bodark y a Sentinel. Mis hombres podrán expulsarlos de Auroa. Este inventario me preocupa. Los Bodark requisaron unos lanzadores balísticos especializados que están en paradero desconocido. Parece una operación. Parece una operación táctica en la que ya se hayan invertido muchos recursos militares. Averiguaré qué planean, sea lo que sea. Yo investigaría primero los registros del inventario para saber dónde han escondido esos lanzadores. No podemos permitir que escapen a nuestro radar. Recibido, cambio y corto.